¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Aquí tienes... ¿Puedo vender albo aquí technical? Cierup la... Sí, pero hay! Ah�ic, sí 삶. Cierup es medioicken. Cierup itu unenthal. Cierup que eso no? y la venta mienta amigas de ti metuaro oye y lo di muro muro anta kanka ini harga los 5.000 y ya ini harga los 5.000